Soy Laura Y el músico que nos vino se llama Compago Le mandamos un saludo No podría haberlo hecho mejor No podrías acercarte a mí Yo intuía que soy amor Pero yo fui yo y yo fui bien La verdad es que todo fue Tan extraño y tan extraño así Ocultando el cuerpo de Dios Yo me diría para irme de ti Cada vez que pienso en vos Te amo, te amo Cada vez que pienso en vos A mí, te amo Todo el mundo me habla luego Sin mí no puedo dejar de reír Lo que haces y a dónde vas De tu derecho que trae a mí y de fin No está bien romper los ojos Que te aburre lo que va a venir No querías verme feliz Yo quería verte de mí Cada vez que pienso en vos Fue amor, te amo Cada vez que pienso en vos Fue amor, te amo Este día que acuerda mi amor Es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables de este Y algún sueño va a estar de mí Como siempre vuelvo a estar Y los pibes siempre están ahí Y algún número grande En la sisma de mi amor Todo vuelve con vos Y cada vez que pienso en vos Fue amor, te amo Cada vez que pienso en vos Fue amor, te amo Queremos agradecerle a la gente Que nos invitó a la Secretaría Por esta primera ocasión de presentarnos Agradecerles a todos ustedes Por la atención, el aplauso y el aguardo Muchas gracias De parte del director Muchas gracias por todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!